Cuba finaliza el 2012 convencida de la necesidad de cambios profundos, pero conservando la esencia de su revolución. Transformaciones audaces para actualizar el socialismo caracterizaron el 2012 en esta isla. Un año que al parecer deja en los cubanos más expectativas que incertidumbres. Este año en Cuba pasaba de todo la llegada del Papa de La Habana, un huracán que arrasó en Santiago. En este momento estamos con los temas de paz de Colombia y lo mejor de todo es que Cuba está cambiando para mejor. 2012 comenzó con la primera conferencia nacional del Partido Comunista en medio siglo de revolución. El espíritu crítico marcó el inicio del año en Cuba, que por segunda vez recibió la visita de un Papa. Benedicto XVI elogió las buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia. Raúl Castro advirtió que el diálogo y la cooperación permitirán al mundo hallar soluciones a los más graves problemas. La visita del Papa fue muy bonita, gracias a Dios tuve la buena suerte de encontrarme con él y cantarle el manicero, una de las cosas bellas que me pasó. Según expertos, el año se caracterizó por la reconfiguración de una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado. Ahora la ciudadanía obtiene mayor autonomía, con derechos, pero también con responsabilidades. El Estado abandona viejas prácticas paternalistas y de control excesivo. Hay tres hechos, yo creo, tres medidas que ejemplifican esto. Uno es los cambios en la ley migratoria, otro es la nueva ley tributaria y el otro es el conjunto de medidas recientemente acordadas que permiten la creación de cooperativas en sectores no agropecuarios. El mejor lugar de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Londres, el arrollador paso del huracán Sandy que puso nuevamente a prueba la capacidad de recuperación de los cubanos y el compromiso histórico de la isla con la paz en Colombia como sede y garante para solucionar el conflicto más antiguo del continente, marcaron el año en esta isla caribeña. 2012 ha sido un año vivido intensamente en Cuba y concluye, todo indica, con la determinación de sus habitantes, de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Fabiola López, Telesur, La Habana.